Bueno, a ver chicos, mira, vamos a ver que Chema ha cogido un saltamontes Mira, este es Flippy, el de la abeja maya, eh Cuidado, mira que guapo es, precioso, muy bonito, muy bonito Chema Y mira, y María y yo, mira, hemos cogido unas flores, el cariño Vamos a soltarle, a ver, a ver Anda, mira Verás, verás, mira, quieta ahí, el saltamontes, hola, saltamontes, Flippy Quieto, que no le hagas nada, déjale, que igual está ahí el pobre contento Adiós, se fue, me cachis, adiós colega ¿Qué ha pasado? Se nos fue, se nos fue, se nos fue, vaya salto que ha pegado Sí, como ya te ha acabado la oreja ¿Te ha pasado por la oreja, hija? ¿Qué te ha hecho en la oreja el saltamontes? Cosquillitas, eh Sí, a ver, a ver, las cosquillas A ver, tocho cosquillas Sí Bueno, cariño, despídenos, tesoro No, quiero más ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres? A ver A ver, que tenemos la garganta un poco fastidiosa, eh A ver, mire Parece que venimos de fiesta Estamos en el lavadero dejado Y han cogido los chicos aquí que han venido a tomar unas cervezas Y muy mal, eh No Han dejado aquí, guarrelas, guarrelas Ahora, mire ¿Ahora qué? Los flores tenemos mucho, muy bien Muy bien, cariño Muy bien Y ahora, mire A ver, miro Tenemos esto ¿Qué tenemos? Un saltamontes El saltamontes ya te pasó por la oreja y se fue para allá, para el campo Ahora, mire ¿Qué? Esto es una planta Eso es una planta A ver, ¿qué ramo de flores tan bonito? Sí Ay, qué bonito este ramo de flores, eh, cariño Sí Y ahora, ¿cómo vamos aquí? Ah, precioso Ahora, mire El color rojo, verde, amarillo, verde, azul El pasbol, cero, black, tica, tico, suero y el pato de la tía para con zorón Pero bueno, por Dios Madre mía de mi corazón Estás preciosa Tírame un besito Adiós, mi look Te quiero, cariño Y yo para bien Guapa Así me quiero todos los días de aquí Todos los días y te voy a amar eternamente hasta el cielo puro Te voy a amar yo a ti Y me voy a dar la ropa con jamón Eso es, cariño Y eso que mire Y eso tiene esto para para echar aguas así Ah, claro Muy bien Allá llegaremos otra vez Como las cosas sigan así Venga Hasta luego Hasta luego Bye, monty, looky ¡Gracias!